En una librería me he encontrado un libro que empieza así, señoras y señores, y ahora les voy a decir quién es el autor. Ese mes de julio resultó especialmente caluroso. Axel, aunque llevaba ya algo más de un año viviendo en Madrid, seguía sin acabar de habituarse a las altas temperaturas españolas. Abandonó la cama con las sábanas revueltas y empapado en sudor, se dirigió a la cocina para prepararse un café. Eran las ocho de la mañana y el termómetro del salón ya marcaba 30 grados. No es Daciel Hamet, es Javier Algarra, presentador de este programa, y el título, quizá por eso nos llaman Números, que es un maravilloso libro con un pulso narrativo extraordinario que a mí me ha sorprendido muchísimo, Javier, Ediciones Eolas, ganador de un prestigiosísimo premio, el premio del concurso literario de APROG, de la Guardia Civil, que a mí me ha dejado, pues, vamos, si ya te admiraba antes, después de leer esto, soy más fan todavía. Pues te agradezco el detalle, la verdad es que es mi primera novela, desde aquí quiero mandar mi agradecimiento a APROGC, la Asociación ProGuardia Civil, que el pasado verano organizó su primer concurso literario, me animé a escribir y he resultado ganador. Les agradezco la iniciativa de que fomenten la lectura y que fomenten los valores de la Guardia Civil, la institución benemérita de la más valorada de España, sin lugar a dudas. Es para mí un honor que me hayan reconocido con este premio y me alegra que te haya parecido bien su lectura. Yo tengo muchas preguntas que hacerte. La primera, que es una novela trufada, atravesada, por hechos que han sucedido, sobre todo que sepan ustedes que es una investigación en torno a un atentado de la ETA. Entonces, Javier, sí me gustaría que nos contaras a los amigos cuánto hay de realidad en esta investigación tuya y cuánto hay de ficción. Te puedo contar poco para no desvelar el final, pero te diré que los hechos acontecen el pasado mes de julio, a finales de julio y principios de agosto, durante la pandemia, de repente un coche bomba estalla al paso de un fulgón de la Guardia Civil en el paseo San Francisco de Sales, muere un guardia y dos transeúntes y de inmediato se disparan todas las alarmas. Empiezan las investigaciones policiales, especialmente capitaneadas por la Guardia Civil, empiezan las investigaciones periodísticas y todo el mundo se pregunta cómo es posible si ETA ha dejado de matar, si han abandonado las armas, si les es más útil la vía política, cómo es posible que haya habido un atentado. Y a partir de aquí viene todo el embrollo. El paroxismo se desata en los círculos abertales, todos preguntando quién ha dado la orden, han hablado con Francia, han sido los exiliados, es una escisión de ETA, pueden ser los jóvenes cachorros que quieren emular a sus mayores en los años de plomo. En fin, se descarta la posibilidad de que sea un atentado yihadista y a partir de aquí viene la investigación que espero resulte del agrado a las personas que lo quieran leer. Otra pregunta importante que tiene que ver con el título, que repetimos es, quizá por eso nos llaman números, nada menos que mi querido y tu querido Lorenzo Silva, que es un expertísimo en novela negra, con un ritmo, con un empuje en la actualidad periodística de primera magnitud, y plantea en el bonito prólogo que es de números a conciudadanos, que es un homenaje también a la Guardia Civil, porque lo dice muy bien, dice, hubo un tiempo en que los miembros de la Guardia Civil, veterana de Madrid, llevaban en una placa insignia ese número, y ha habido un proceso para poder darles una personalidad, un nombre, un valor al cuerpo de la Guardia Civil, que nos llamaban números, ¿verdad? Que es el planteamiento que ha tenido. Le agradezco a Lorenzo Silva, que muy cariñosamente me ha dedicado al prólogo, y efectivamente, uno de los temas que se van explicando a lo largo de la novela, además de las investigaciones policiales, son algunas características del modo de trabajar de la Benemérita, la incorporación de la mujer al cuerpo, una serie de elementos, entre ellos, de por qué a los agentes se les denomina números, algo que procede de cuando los policías municipales, que llevaban una plaquita con un número, se incorporaron a la Guardia Civil, y hasta entonces los vecinos y hasta los mandos se dirigían a ellos por el número de esa placa, con lo cual se generalizó el apelativo de números. Era una expresión que se utilizaba para los guardias sin rango, y algunos han querido ver una connotación peyorativa, aunque en realidad no la tiene, afortunadamente es una expresión que ha caído ya muy en desuso, pero que a lo largo de la novela encuentra también un significado filosófico acerca de si son o no son números de alguna ecuación. Hay muchas descripciones muy bien planteadas, por ejemplo, cuando está haciendo toda la investigación Axel, que es un joven reportero, y fíjense cómo lo plantea, en el bar junto al que se produjo el atentado, cristales rotos, si me gustaría, ya para acabar esta reseña que te hago... Me siento un poco extraño, que seas tú quien me entrevista a mí en el programa. ¿Quiénes son tus grandes maestros de la literatura negra? Bueno, has mencionado a Axel Hammett, sin lugar a dudas, es uno de los grandes referentes, pero bueno, podemos hablar de John Don Passos, o podemos hablar de muchísimas referencias, sin olvidar, grandes literas de su baño, Lorenzo Silva, sin lugar a dudas, uno de ellos, en la novela publicística actual, sin lugar a dudas. Bueno, no te puedo dejar a Arturo Pérez de Reverte, que aunque no sea lo que tenemos por novela negra, pero sí esa novela histórica muy bien ambientada es uno de los grandes. ¿Vas a continuar por la senda de la literatura? No tengo ni idea, veréis si encuentro tiempo para ello. De momento, nuestro agradecimiento a Projece, la Asociación Proguaridad Civil, por este premio, editorial Eolas, y a este, quizá por eso nos llaman Números, mi primera novela, que tengo el gusto de compartir con todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de vivienda y de mercado inmobiliario. Levantamos nuestra mesa política, puesto que de inmediato pasamos a abordar el asunto. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias David Felipe Arranz por haber estado con nosotros. Gracias.